recorté para que no quede listo amigos ahora sí bien por favor esto que trabajamos la semana pasada ¿alguno tiene duda o dificultad con esto? recuerde que hoy hoy se resume de lo que hicimos la semana pasada ¿alguna inquietud por este tipo de entradas? esta que está acá esta que está acá ¿alguien más? mañana que es domingo yo estaba haciendo el COVID que era domingo uy chicos no se me queden callados me preocupa que queden callados me preocupa porque si no me hubiese ido mejor para cine ¿no? si ya está el Fibonacci ya está el espacio de los parámetros Fibonacci necesito que todo lo que ustedes vean conmigo porfa lo apunten todo lo que ustedes vean conmigo lo apunten ¿listo? si algo no les quedó claro vuelven y me preguntan yo vuelvo y repito no pasa nada pero no se vayan con la duda ¿tú? 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 Helbert no ¿no viste mi bro cómo es el proceso para las temporalidades? por eso mire tus compañeros le acabaron de decir yo también mira tienes que ir a ver vas acá donde dice barra herramientas y activa donde dice feriosidad sus compañeros lo acabaron de decir y yo se lo acabo de mostrar y ahorita vuelvo y se lo muestro si no quieres trabajar así si no pues simplemente le das clic derecho a la pantalla y le das feriosidad y aquí le das y le saca la mano ¿sí o no Helbert? ¿listo? bien dale listo recuerden que ese pdf a lo que esté listo queda para ustedes es muchísimo lo que falta por colocar ahí se nos fueron tres días explicando esto y ni siquiera hemos terminado ¿por qué? porque les estoy preparando un manual pedagógico ¿listo? y acá van a tener todos los ítems todos los ítems los van a tener acá de lo que vamos a ver entonces es la teoría ¿listo? recuerden que solamente me han enviado como seis personas como seis personas me han enviado los apuntes y he hecho a ver a veces ustedes las personas que tengan los mejores apuntes los apuntes digamos que los apuntes más creativos más originales yo les regalo el libro de psicotreño se lo regalo ¿listo? es un libro para no quemar cuentas desde la parte psicológica siempre en ese libro lo preparan a uno de forma mental para no quemar cuentas o qué pasa cuando yo quemo la cuenta no es mi autor el autor se llama Fernando también es un trader y psicólogo pensé que era el final ah sí, 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 sí pero lo pueden ir enviando en el transcurso de la semana listo les voy a dar un breve repaso aquí listo un breve recorderis de acá esto que ustedes ven en pantalla los que son nuevos son entradas para CRAS ¿listo? esta que está acá entradas para CRAS que va acá donde he colocado sus títulos pero acá pueden ver que dice CRAS ME ¿sí? donde he colocado sus títulos pero acá dentro de la teoría pueden ver que dice CRAS ME ¿listo? y acá pueden ver en la teoría que dice BOOM la que está al costado izquierdo CRAS y esta es BOOM hasta el momento que hicimos la semana pasada mucho, mucho CRAS mucho CRAS ¿listo? otra miramos qué tal si están comportando los BOOM pero identificar el patrón o el movimiento es exactamente lo mismo para BOOM para CRAS ¿listo? y también ¿qué vimos? me falta adicionar esta espérame espérame usted habla mucho ¿no? esta fue la que vimos de Fibonacci si se acuerdan lo que hicieron conmigo ¿listo? vean las personas que están aplicando tal cual la metodología les ha ido bien de paro les ha ido bien ponle que de 10 personas que se han aplicado la metodología 2 no han tenido resultados y 8 si lo han hecho o sea les ha servido tanto muchachos tanto tanto y cuando le complementamos el Fibonacci fue como como el como el plus que le faltaba al análisis de ustedes recuerden que esos tipos de análisis nos van a servir para hacer scalping full 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 scalping scalping full operativas en minutos y muchas veces que nos ha servido que a veces por ejemplo el crash 500 que subió tan fuerte entonces en el crash 500 sacamos un GAR y a temporalidades bajitas utilizamos esta misma metodología y le entramos a operar con SPY y listo no pasa nada recuerden que nosotros le pusieron una encuesta y en esa encuesta pues se tuvo que colocar que no quería SPY pues se quería el tiempo de realizar ese día pues también te puedes conectar recuerden que esto era por sector pero como varios nos dijeron que irían a estar en el crash que en el pool que los estén les dieron la oportunidad que todos ingresaron listo entonces esta también va a formar parte del pdf y así sucesivamente entonces para los que son nuevos pero todos se acuerdan vamos a buscar esta metodología en un crash y esta metodología en un pool unos patitos las permas el único muchachos está muy corto no me arrastra el menos como se llama el libro pues el nombre está largo a ver ahí se borró el nombre ahí está así se llama sí en el 50 y en el 61 8 señorita cuánto cuesta el libro no le he colocado ningún valor hace el momento porque no lo he terminado no sé cuánto va a valer la verdad luego le colocamos precio a ver por qué se llama así nosotros le podemos colocarle cualquier nombre porque si nosotros lo creamos pues podemos colocar cualquier nombre yo le coloqué este nombre porque de pronto para los que no me conocen de mi parte hablo por mí tengo 5 años o cumplí 5 años como docente en educación en educación superior sí y pues tengo un título que lo aprueba pues no es porque yo quise decirlo no tengo un título que alaba que soy docente tengo un respaldo como se llama esa carta laboral la experiencia laboral pues tengo eso también que alaba que estoy acá y también tengo un galardón como mejor docente universitario entre 200 docentes estoy galardonado a la edad de 22 años 22 21 años sí por qué galardonado a esta edad y por qué acá y por qué acá porque yo creé un manual pedagógico yo creé un manual pedagógico para estudiantes pues de todas las edades de todas las edades pero especialmente fue dedicado o creado para esos estudiantes que tienen dificultad para recibir instrucciones de una persona de forma oral o escrita entonces esas imágenes que yo les creo a ustedes son imágenes pedagógicas que dicen ustedes de forma didáctica qué se debe hacer yo creo un manual pedagógico de paso a paso de lo que se debe hacer con las herramientas que tenía en el momento sí entonces qué quiero hacer yo ya mañana con los sintéticos y con lo que yo sé crearles manuales pedagógicos que tengan ustedes un paso a paso diáctico de cómo ingresar a una operación de por qué se ganó de por qué se pierde cuánto se invierte cuánto se gana porque se descarta qué se debe esperar cuando no sé para eso creamos ese fue el objetivo o ese es el objetivo con ese manual pedagógico le podemos colocar otro nombre sí pero si yo lo miro desde la parte de educación es un manual un manual pedagógico también tengo glosarios de términos también lo tengo y a mí me encanta crear ese tipo de guías me encanta esta es lo que se hace de forma más profesional con diseñito bien chimba utilizando es un programa de diseño que se llama illustrator sí es antes nos iba de forma más más arcaica pues bueno acá le voy agregando las imágenes listo entonces sí es entonces yo soy profesor desde los 20 añitos cómo no sé desde los 20 años hasta las 25 son 5 años dando clases a cantidad de personas de todas las edades de todos los estratos de todos los niveles de formación de todas las actitudes de todos los genios de todas las personalidades de todas las personalidades ustedes no se imaginan lo más difícil es trabajar con niños con adolescentes es lo más difícil para mí trabajar con personas de 15 años de 14 16 es difícil bastante es bonito pero es difícil lo más chévere es trabajar a mí me gusta trabajar con gente mayor me gusta trabajar con gente mayor a gente mayor le da nervio todo esto pero tiene muchas ganas de aprender y cuando uno está adolescente uno cree que se la sabe todo entonces uno casi no presta atención a la educación pero bueno pues es lo que yo pude decir listo entonces ¿qué hacemos muchachos? vamos a encontrar en cualquier crash este movimiento ya sea del presente o en el pasado si está en el presente pues genial si no pues el pasado entonces miren que acá la guía pedagógica les dice a ustedes que es lo que tienen que tener en cuenta al momento de ir a buscar ese movimiento son cinco pasos cinco pasos que usted tener en cuenta ¿ves? explosión de spy recuerden retrocesos retroceso cualquier tipo de EMA cualquier tipo de EMA precio de entrada sobre la EMA y precio de reacciones anteriores si lo hay mucho mejor entonces vamos a buscar que hayan reacciones anteriores en el precio de entrada que nosotros estemos eligiendo vamos a ver si es verdad o es mentira entonces ¿quién será? ¿es verdad o mentira? tenemos los crash vámonos con el crash 300 y vamos a ver acá listo entonces primera indicación explosión de spy explosión de spy la primera ahora tomé la entrada bajada de crash 300 y no gracias a la EMA si es que hacía demasiado en serio esa es la primera indicación explosión de spy listo segunda indicación retrocesos listo acá voy a ver otra explosión de spy miren que miren que esta esta explosión sucedió antes de la EMA y es normal nosotros necesitamos que nos suceda la explosión justo en la media móvil pero así nos va a reaccionar antes yo los invito a que el precio de entrada se lo he dicho a los compañeros la semana pasada no dejen el precio de entrada a RADEMAN déjenlo un punto o dos puntos antes o una velatren antes que les toque la media móvil no hay nada más feo este no hay nada más feo uno tener una entrada supermedia y que le reaccionó antes es súper feo no sé si les ha pasado pero es muy feo que tenga todo la espera esto es esperó esperó aguantó midió toda la vaina tal y pa le reaccionó antes y ahí le quedó la operación es incómodo si y eso nosotros hicimos pues pucha le hicimos el trabajo antes claro ingresen antes no se ahorra en un punto no se ahorra en una trena bueno y esta si reaccionó antes bueno esta reaccionó antes entonces coloquemosle una estrellita sacate listo listo que mano dice el manual que mano dice el manual otra vez explosión de spy explosión de spy retroceso retroceso precio en la media móvil o una ema móvil ema móvil precio de entrada precio de entrada hasta cuarto que hayan reacciones anteriores reacción anterior reacción anterior reacción anterior reacción anterior reacción anterior reacción anterior y lo que hago es colocar el precio de entrada muchachos vea si lo ven hace su explosión una explosión dos explosiones este retroceso este retroceso anteriores esto es por lectura del mercado explosión explosión ¿qué más tenemos? retroceso explosión 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 retroceso explosión retroceso explosión retroceso explosión retroceso explosión retroceso explosión acá ya se nos da la fiesta digamos ¿ves? cuenten desde aquí hasta acá cuántas operaciones fueron a haber ganado y cuántas fueron a haber perdido nada más cuente usted ajá que no reaccionó listo no pasa nada que no reaccione vamos a buscar otra entrada va a colocarle un un churito a las que hayan reaccionado a ver esta reaccion 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 ¿te es mal contado? a ver una dos tres cuatro cinco seis ¿dónde no reaccionó? acá yo les hubiese esperado acá no y acá tampoco entonces contemos una dos tres cuatro cinco seis seis ganadas si lo quieren ver así y dos perdidas entonces total ocho entradas de las cuales seis se ganaron un ejemplo y seis perdidas ojo que es igual que el forrest eso no se eso no se la efectividad no se va a mirar no se no se calcula por la cantidad de entradas o más se calcula es por la cantidad de pips en ese caso de puntos ganados la cantidad de puntos perdidos de nada me sirve yo haber ganado seis operaciones y las seis me sumen seis dólares y pierdo dos y las dos me sumen diez de nada sirve ahí no hay efectividad pero si tomo seis por ejemplo y de esas seis me hice quince dólares y perdí dos y perdí cuatro me quedan once dólares ahí si ya hay una efectividad entonces me estoy ganando once dólares bueno tú 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 vamos a ver que es el presidente del CRAS acá pregunta ahí el CRAS ¿qué harían ustedes con el CRAS? ¿tomarían entradas con media móvil? ¿sí o no? el CRAS 300 cierto ahí podemos sumar cualquier tipo de entrada pero por lo menos a temporalidad de un minuto no podemos entrar con la SEMA toca exacto si yo veo que a un minuto no tengo entradas con EMAS y yo quiero entrar con las EMAS tengo que esperar algo por lo menos que me haga una SPI acá ¿cierto? y que en el retroceso y me espero que haya un retroceso y en el retroceso busco la entrada esa sería una opción la otra acción ¿qué es? como dice por ahí un compañero me sube temporalidad a 5 minutos no me sirve miren está por encima a 15 menos ya si subo aquí en adelante no me va a servir porque eso le dice que está haciendo haciendo alto más alto tengo que cambiar el tipo de análisis a una hora tampoco a 4 horas podría estar podría estar a 4 horas pero a 4 horas podría estar a 4 horas puede ser que nos dé respuesta aquí en la zona que está o más arriba miren que me reaccione mínimo porque si puede ser 4 puede ser 5 6 7 8 horas o más que me llegue a ese precio de entrada yo le recomiendo que eso lo utilicen de 1 a 5 entre 15 minutos luego le voy a dar otros tips porque yo puedo tomar entradas de confirmación en temporalidad más adelante es como es que esto falta mucho mucho mucha tela por cortar y de manera que ustedes tengan este manual con las clases grabadas les va a ir muy 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 bien porque aquí le vamos a ir subiendo el volumen aquí ya luego no vamos a mirar entradas a un minuto sino a 15 a 20 a 30 a una hora a 4 horas vamos a ir mezclando todo listo entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer vámonos a otro crash a ver ese es el crash 500 mire por ejemplo acá el crash 500 vámonos de atrás hacia adelante ok listo bueno mire mire tan lindo el crash 300 500 vea listo acá nos quedamos quietos quietos ¿por qué? porque está porque las spy o las velas están por encima de las media móvil entonces nos quedamos quietos ¿qué tenemos que esperar nosotros? que haya un rompimiento o sea que haya una explosión de spy listo explosión de spy bien retroceso bien precio de entrada en media móvil ya sea en esta o en esta bien explosión sigue explotando gano 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 otra vez explosión de spy retroceso precio de entrada la EMA explota otra vez retroceso precio de entrada la EMA explota retroceso la EMA explota retroceso explotó arriba digamos que se perdió listo otra vez explotó retroceso se gana explotó retroceso se gana ojo que eso no fue hace mucho ¿no? sigo acá más adelante un poquito más sigo costado izquierdo la pantalla explosión de spy retroceso explosión de spy explosión retroceso explosión retroceso explosión vemos que esta no se ganaron explosión de spy retroceso se gana explosión retroceso se gana explosión ganada retroceso se ganó explosión retroceso se ganó explosión no se ganó retroceso esta no se ganó Otra es explosión, retroceso se ganó, explosión, retroceso se ganó, explosión, retroceso reaccionó antes. Digamos que no se tomó, listo, no pasa nada. Cuenten ahí cuántas operaciones. Se puso un error analizado, tomado y ganado. Nomás cuenten ahí. Listo, esta. Retroceso no ha explotado. O no explotó. Claro, escalpe porque son minutos, vea. Ahí son minutos. ¿Qué tengo que esperar yo en estos momentos con el crash 500? Una, dos. O que venga y reacciona aquí y explote. Que no está nada mal. Él me puede explotar. Y me pasa un retroceso y vuelvo y tomo un precio de entrada. Vamos a ver qué hace. O. No se actualiza. Ah, no, ese MetaTrader, ya me acordé, ese MetaTrader, este, este MetaTrader está, ya, ya me acuerdo. Menos al que me dijo. Acá, ¿qué esperaríamos? Que explote y lo metemos acá. Menos al que me dijo. Ya me paso para el otro. ¿Listo? Espera, ya me paso para el otro. Espérenme, espérenme. Una vez que me dijo, amigo mío. Ah, pero acá sí van a estar. Bueno, corte. ¿Qué vas a hacer? Vamos al 300, un momentito. En el 30, yo, me llevo hace 300. Algunos en el Class 300, ¿qué es esa bendición? Vea eso. Párense. Nomás para que uno se descuide para ver. Para hacerlo, eh. Bueno, te explico esas entradas complicadas en el Class 300. Pero miren, exactamente lo mismo, amigo mío. Vea, no hay truco. No hay truco. John Cardona, ¿se en el Class 300? ¿Audrey también? Ah, listo, piche bien. Yo, ya 45, sí, es que está explotando muy chimba. Y desde ayer, ¿se acuerda que ayer en la noche no dormí un portito? Y más de uno está ahí con el Class. Sí, son exponenciales. Bueno, amigo, me dijeron que no sale el gráfico actualizado. Menos, mal a menos. Compañeros, están a jugar. Pero segundo. ¿Qué? No hay truco. 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 Pero segundo. T settlement. bueno entonces esta entrada el que vio esta entrada ganador el que la vio ganador de pan listo hagamos el ejercicio puede ser desde acá mire explosión de spike explosión de spike explosión de spike explosión de spike acá reaccionó acá esas reacciones fueron suaves miren esta acá tan linda dios mío señor acá reaccionó reaccionó ya casi terminó yéndose miren acá explosión de spike retroceso en la de magana y miren todo lo que se escurrió otra vez explosión de spike y acá papi eso no hay nadie ya cuando el índice se pone así es una bendición claro pero recuerden que las dodis en temporalidades altas a nosotros nos favorece o sea hermosísimo y si colocamos ahorita el crash 300 en temporalidades altas está una hermosura está una una hermosura esta metodología yo yo le yo les paso a ustedes siempre un orden yo le digo a ustedes aplíquenlo mucho mucho en el crash 300 muchísimo o sea al índice donde tienen que ustedes exprimir más esta metodología de emas con spike es el crash 300 primero no demasiado 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 es el que cumple más al pie de la página lo que le tú le das muestro sí de hecho creo que fue ayer o anterior que estamos con Audrey y a una hora a cuatro horas se regresó acá pisó la ema se regresó y mire oh dios mío si las otras están pisos donde llega a romper este piso ay se descuelga ese manto de la noche pues me digo mi hermano lo acabamos de repetir eso lo acabamos de repetir bien ahí para que le tome con la media muy si usted quiere con media muy tiene que esperar que le suba hasta acá al mismo le dice a usted hasta donde tiene que hacer si ves pero qué pasa si reacciona antes o cómo puedo saber yo qué reacciona antes hay otras herramientas por ejemplo como el Fibonacci que nos puede ayudar a detectar la entrada antes pero si es con emas claramente se ve hasta donde yo tengo que esperarlo o que se aproxime para vender ahí claro se ve luego les digo muchachos estos escalpen estos en minutos esto es para tomarlo esto que estamos haciendo ahorita que estoy diciendo un minuto cinco minutos esos ahí están el guía mira ahí están las guías esas guías yo se las he compartido de forma individual por los grupos uy se perdió acá los minutos mira acá estamos acá tengo que incluirlo no sé por qué acá no me incluyeron pero mira 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 si no está bueno y se puede mirar en otra temporalidad claro se puede mirar a 15 a 30 usted lo puede hacer solamente que métase eso en la cabeza entre mayor temporalidad usted espere este tipo de análisis bueno cualquier otro pero especialmente tiene que esperar más tiempo si pasa por encima de la EMA se toma o no va a entrar depende si estás en un crash y está por encima de la EMA pues no te va a servir pues si estás en un boom y estás por encima de la EMA pues sí te va a servir eso también lo hemos hablado ustedes pueden utilizar el Fibonacci en cualquier temporalidad en cualquier temporalidad pues ya fui de qué depende amigos míos métase en eso en la cabeza de qué depende depende de qué tipo de temporalidad usted quiere analizar eso depende yo conozco gente muy buena que opera minutos y le va muy bien y conozco gente que opera en horas y le va muy bien y conozco gente que opera en días y le va muy bien pero eso es que depende de ustedes listo sigamos donde usted yo he dicho a usted donde usted vea que les guste ah bueno la verdad no me gustan las Spice quiero irme a horas pues vayas a horas no ahora lo veo muy complicado en horas tengo que esperar se demoraron el precio en llegar yo quiero algo rápido pues vayas a par de minutos esa es la única diferencia la otra gran diferencia que entre mayor temporalidad usted analice va a tener un mayor panorama va a tener más información de lo que hace o va a ser el índice si nosotros con esta metodología o se te encuentras que nos toca hacer primero tenemos que revisar el índice en temporalidades altas cuatro una hora si yo veo que el boom 300 a cuatro horas está bajando fuerte está bajista yo no voy a tomar una Spice en ese boom 300 yo no lo hago pero si voy a revisar si yo veo que el boom 500 está en acumulación pues es decir bueno ahí si voy a buscar un traje de Spice si yo veo que el boom 1000 está altista pues yo ahí voy y compro el Spice si yo veo que el crash 1000 está altista yo allá no voy a meter en buscar un Spice pero si lo veo acumulado si lo veo indeciso si lo veo con fuerza bajista pues yo vaya a vender entonces me escriben algunos de normal no, Jalen ves que no no hay ninguna entrada con el crash con la SEMA yo voy y reviso cómo están mirando las temporalidades y más claro están ingresando a cualquier temporalidad en cualquier momento ya que eso sea la visión no no los índices son muy lindos ¿por qué son lindos los índices? porque son bastantes predecibles bastante predecibles ¿sí? pero aprenden algo algo que a mí me enseñó Leina si el trading fuera tan fácil como lo vende tan fácil como nosotros creemos todo el mundo haría esto yo cuando inicié la que me corregía mucho ese tipo de pensamiento era Leina y me decía Leina ¿por qué no se puede hacer esto? ¿por qué no así? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? o sea como que suceda la magia y ella me decía lo mismo que yo sé hace tres años y esto fuera fácil todo el mundo lo haría y es verdad si es si el tema de la SEMA fuera muy fácil todo el mundo lo agarría tiene sus truquitos tiene sus sus tips ¿cierto? para tener en cuenta bueno creo que por acá está este compañero Henson eso que no le escapa ninguna espalda ahora vamos a ver el ejemplo en en BULF pero es que depende Stephanie cuando está el SEMA sí se puede tomar SPIPE y en acumulación pero en el SEMA depende depende en qué HANA pues del índice ahí no estás especificando en cuál índice va a hacer eso ah bueno así se cambia en crash exacto es cuando usted va a dar un crash cualquier crash en cuatro horas un día subiendo subiendo déjenlo quieto o sea si es para tomar con evas déjenlo quieto ahí no se va a cambiar el tipo de metodología el tipo de entrada no se va a cambiar no se va a cambiar bueno vamos ahora para los buenos amigos míos listo miren que acá no hemos colocado nada de Fibonacci listo nada nada de Fibonacci este boom a temporalidades altas está bajista así es que se puede tomar entradas en spike claro y en horas también pero pero tenemos que ser conscientes que acá la efectividad o la probabilidad de tomar entradas se nos va a bajar queramos nos bajamos se va a bajar en scalping muchísimo demasiado demasiado miren todo lo que ha retrocedido el boom este no ahorita no es el mejor para tomar ejemplos no puede ser que nos iba a tomar ejemplos sería el boom 500 ¿por qué no se nos trae ejemplos? porque como les digo para el ciente por realidades altas estando muy fuerte yo esperaría que por lo menos ese boom llegara al 9657 por lo menos que llegara ahí el boom casi me quema la cuenta ¿qué hizo? vámonos para el 500 a ver si el 500 está acomodado mira manteniendo una hora si está bajista también está bajista por ejemplo acá super uno bien bendecido con el boom 500 acá también acá está bajista tiene par como colocar las temporalidades acá miren está por debajo de las vellas móviles nos quedamos quietos vean ahí nos quedamos quietos a un minuto igual hay que esperar que se meta dentro de las vellas móviles como se metió acá por momentos nos quedamos quietos con 300 nos podría estar sirviendo recordemos miren estos precios del boom 500 del boom 300 perdón precios históricos ventas históricas vamos a ver qué hace ahí entre la de más 100 perdón entre la de más 200 y la de más 50 vamos a ver qué hace mira los fiestas bonitos si no aguanta mucho vamos a ver qué hace ahí pero miren que acá en el boom 1000 a ver eso a ver a ver busqué boom en el boom 300 acá es igual explosión velas de retroceso otra explosión velas de retroceso otra explosión la EMA velas de retroceso que son las tres explosión la EMA era un bueno los tres pero acá hizo retroceso y va a explotar si ya sabes teniendo en cuenta que que esto no nos beneficia mucho que el boom 300 esté en este precio no nos beneficia mucho no sé si a una hora es en acumulación todavía nuestro ah si toda esa acumulación tiene desde el 6 de abril está ahí acumulado desde el 7 de abril la puesta llegará hasta acá se va a romper esa zona en esta acumulación podemos tomar spike suaves en el boom 300 vamos a poner un momentico para el pasado para que lo lo vean así algo bonito en el pasado por ejemplo miren acá explosión de spike retroceso ema explosión retroceso ema explosión es exactamente lo mismo solamente que la el retroceso acá está hacia la baja y en los crash el retroceso está hacia la alza miren crash 300 miren listo bien hasta ahí dudas pregunte inquietudes quejas reclamos dudas muy confiados y Listo, sigamos Yo coloco un Fibonacci Debe estar rechazando un Fibonacci Y mire que a veces también uno espera a ras de Ema Mire que Reacciona a veces también antes Esa es en la hueca Si chicos, cualquiera Además, usted puede colocar las Emas Diferente a las que yo tengo, ustedes también lo pueden hacer Por ejemplo, que ya vi una compañera Del canal PRI Colocando una Ema, creo que 631 Y yo le pregunté Yo quería ver cuál es esa Ema Pero yo realmente no colocaría Una Ema con tanto periodo Porque si yo a veces coloco El crash, perdón, yo a veces coloco Cualquier el dice Lo coloco a un día Y la Ema 200 Casi no va entre información Ahora se imagina si una Ema 600 Es mucha información que me tiene que mover Listo, ahora Vamos para el Fibonacci Esta entrada Lo que hacemos es complementarla Con Fibonacci Ah, sí, usted la opera con la Ema 21 Y también la viene Exacto, señorita Ahora Vámonos para los pibos Vamos, vamos para acá El crash 300 Es que está muy linda Está muy lindo ese crash Miren ese regalo acá Y ayer Te lo muestro todo con el Fibonacci Pero bueno Ahora, vámonos Para el Fibonacci A ver Acá el video ya está configurado Les voy a mostrar Cómo le sale a ustedes Bueno, mejor dicho Colóquenlo así Para no alargarnos el cuento Vamos a ver acá Compartir pantalla Así Te sacan el Fibonacci Del costado Izquierdo acá Fibonacci retroceso Y Traganlo así El 0 38 2 68 El 1 El 23 El 50 Y el 78 Los demás Quítenle el chulito Se lo quitan Solamente den chulito A estos Que ustedes ven en pantalla Listo Y yo les he comentado a ustedes Acá en Backcrow Bájenle Bájenle Para que no les quede así saturado Miren Es que no me dejan Miren Para que no les quede saturado Con tanto color Bájenlo Bájenlo a 0 Todo degradado Todo degradado Vean Y En Left O Left Colocan Right O sea Que los porcentajes Le quieren el costado derecho Yo les recomiendo Cuando te dicen así Usted le puede colocar otro color Pero por lo menos Denlo Lo más despejado posible Lo más despejado posible Lo más clarito posible ¿Listo? ¿Todos hasta ahí o no? ¿Alguno se quedó? O le tomo también una foto ¿Qué hacía yo antes? Yo le tomo una fotito Mientras ¿Qué hacía yo antes? Temporalidad ¿Cómo es que temporalidad? No Esos son los periodos Los porcentajes pues Chicos Muy callados En el Zoom Calladísimos Luego Luego Están por el grupo O el chat Y como la configuración Que esto Que lo otro Aprovechen Estos Espacios Ok Ok Lo mismo para MetaTrader 5 Exactamente lo mismo Ah ok 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 Estoy hecho Nada Las Bellamoyles son Simples Simples Ok Ah si Usted lo puede Colocar con Porcentajes Lo pueden Colocar con Con valores Como usted quiera Amigos También Si 200 100 Y 50 Ok Listo Bien Todos hasta ahí Bueno A ver Vale Es que yo utilizo Derick Ah bueno Es que si utilizan Derick No sé La verdad La verdad No sé Si en el gráfico Del Derick Tenga el Pibonacci La verdad Es que no sé Porque yo no Yo no Trabo con el Gráfico De Derick No No sabría Decirte Ah bueno Ah bueno Angel dice Que si lo trae ¿Por qué No lo uso? Porque por ejemplo Yo opero mucho El Crash 300 Y el Y el gráfico Derick No tiene La liquidez Del 300 Una de las razones Es que no lo use Por ahí Otra de las razones Es que me encantan Las órdenes pendientes Para ir a dormir Me encanta mucho De repente Una operación Entonces Eso me permite mucho En lo personal El método Del 35 Tendolo en el celular Pero compañeros Que operan Muy bien El gráfico Del Derick Le sacan Muy bien El gráfico Del Derick Otros Que meten Multiplicadores Otros Operan Con Tits Y les va Muy bien Yo sé Que ustedes Muchos Todos los Que ustedes Funcionen Háganlo Háganlo Sí Sí Desde Cartagena Uy Cuando Cuando Viaje a Santa Marta Le Le escribo Vámonos al gráfico Otra vez Bueno Ahora De pronto Vamos a aprovechar El Crash 300 Y Vamos a montar Las medias móviles En TradingView Entonces O sea Que en TradingView Pueden colocar Cualquier tipo Indicador Cualquier tipo Indicador Pues Como estamos En Medias móviles Podemos colocar Medias móviles Buscan Móvil Average Le dan clic Ahí Le dan Tres Y miren Que el costado Izquierdo Superior Le van a aparecer ¿Sí Bien Le dan Tres 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 Acá Y acá Le va a aparecer Ay Me encanta El zoom Yo me senté Muy raro Explicando Por mí Me encanta Me encanta Por eso Y me gusta Mucho el zoom Porque cuando Usted me comparte En pantalla A mí me aparece El lápiz Y yo les puedo Raya la pantalla Para Para darle Indicaciones También Listo Ahí le aparece Entonces Cuando nos aparezcan Las tres Le van a dar Clic En el piñón O en la configuración Le dan clic Ahí En la tuerquita Acá En LED Coloca 200 Coloca 200 Source En 0 Off En 0 Source Clothes Esto Tipo De Hema Acá El tipo Necesitamos La Hema La Hesma No Las Hesmas Tienen Características Que ya son Muy pegadas A las Veas Móviles Necesitamos Algo Más Separado Para la Explosión Entonces Colocamos Hema Esto Si lo dejan Así Tal cual Así Tal cual Como 200 Clothes Hema Y eso Lo puede Dar Acá 9 Que es Un recorrido Casi Interno Que no Nos altera Nada No Nos altera Nada Así Y en Estilo Yo la Hema 200 Siempre La colocó Más Gruesa En este caso La colocó En azul Y La Otra Vamos Tal Cual Cual Y La El Ok ¿Listo? Lo que pasa es que si ustedes son nuevos no necesitan clases de envío de continuos Ustedes se pueden ir a ver las grabadas o la próxima semana que nos dé el tiempo vemos continuos Uy, marica, está recibiendo el Crash 300 más de lo lindo Está re lindo ese Crash 300 Toma y lo colocamos Listo, la 100 Entonces acá en LED otra vez 100 Esperemos que la otra semana nos renda Va a que todo esto requiere mucho tiempo pero bueno Así Estilo Entonces acá colocan un un morado Intermedio Listo Aunque cuando estamos en vivo con operativas de envío yo he explicado las entradas que hemos tomado en los continuos Y este lo colocamos en mando al gaito Usted le puede colocar el color y el grosor que ustedes quieran Solamente que mi recomendación es que el color de las medias móviles sea diferente al de las velas ¿Listo? Que sea diferente al de las velas Marca que chimba Gracias Ahí se puede Ya ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Que por ejemplo ahorita que estamos en el Crash a 24 horas o sea un día se vayan al MetaTrader coloquen el Crash a un día o a 24 horas y las mismas EMAS el mismo movimiento de las EMAS se tiene que hacer del Trading View al MetaTrader se tiene que hacer lo más parecido posible Vamos a bajar la temporalidad para ver que nos sale Mira, a simple vista yo ya veo una interacción A simple vista yo ya veo una interacción ¿Qué pasa? Que a 4 horas el alcanzado No Trading View Bueno que yo sepa hasta donde yo sepa Trading View solamente es full análisis hasta donde yo sepa Sí, también se puede Trading View ese también es el lugar si también no puedo empezar el celular ¿Qué pasa? O sea, que yo sepa Trading View full análisis que yo sepa no sé si en el Trading View original salió algo para ver todas las cuentas sería algo nuevo porque desde que yo lo utilizo no lo visto bueno ahora no nos quedamos pero es que para Trading View normal que yo sepa también o sea que yo sepa vuelve a decir o no sé si yo sea la vida de escuela cuando antes que antes no se podía pero le toma te toma operaciones o sea acá donde lo vinculan o sea que yo que yo sepa no sé ahorita la ventaja es que se tiene bastante y un poco de herramienta por eso este es Forrest esto es Forrest o sea que yo sepa no porque es una herramienta para análisis no se puede bueno igual si llegaba a repoder sería genial pero hasta el momento no además como tengo tiempo que no manejo esas herramientas como me enfoque más fue a a a a esto pero bueno si se puede también genial ya me ya vamos a acabar listo entonces que hay otros que hay otras herramientas indicadores por ejemplo mi compañera Leina que opera el Ichimoku creo que Tatiana opera RCI yo antes utilizaba el Mantik son herramientas complementarias yo ya lo en lo personal que yo utilizo es el el TradingView puro o sea así puro 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 como está sin media móvil así el TradingView yo lo utilizo así y el lo utilizo así yo de forma personal lo utilizo así listo hace tu 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 hace un tiempo utiliza acá otra diferente ahora la he simplificado así me siento súper bien en el TradingView lo tengo así tanto que el TradingView yo lo que sé es que el TradingView normalmente tiene estas esta cuadrícula yo se la quito todo es cuestión de gustos muchachos y demás listo muy bendito por ahí yo he visto varias de transmitiendo y vendiendo plantillas por montón indicadores por montón de cazadores de spy que yo no sé qué desde mi humilde opinión no compren eso no compren eso desde mi humilde opinión no compren eso lo digo porque yo usé indicadores y plantillas como un hijo de madre en serio y si yo usé eso durante dos años mi compañera me ha ido usando eso como siete años sí y cualquier persona que realmente le guste eso le va a decir que el mejor indicador es verdad son las velas es la es la moderna herramienta el mejor indicador es la vela y los precios pero si le va a mostrar una herramienta que tenemos por aquí a ver si me sale se la voy a o le diría que la voy a mostrar mal no que se la voy a pasar no porque ahora no puedo mostrar nada porque luego me quieren a mí o a soporte que les pase a ti ay ahora no me quiere salir de acá allá de lo que vamos a traer más adelante pero mucho más adelante le demuestres para que no compren maricas te recuerdo ya ya yo la vení utilizando asfile pues si pues oiga si funcionó porque es una programación que le hicieron pero aún no se la van a pasar luego que se la pase se la explico si la ve esta porque les muestro esto porque les digo ustedes en internet van a encontrar mucha gente que les va a decir este que la plantilla relámpago por ahí hay un señor no hay un señor que está supremamente interesado en estar en la comunidad de nosotros y su supremamente interesado este este en ingresar a la comunidad de indígenas sintéticos y yo le dije pero ¿por qué va a pasar a la comunidad de indígenas sintéticos si se supone que se van 20 cursos pero usted no se imagina mucho yo no si quiero no sé índice ahí mismo en el envío esa mañana no es que no sé índice sintético y ese señor vende un curso de sintéticos y enseña índice sintético entonces ese man este quién sabe qué está haciendo entonces o igual yo sé que se van a meter a la comunidad de nosotros a mirar que se copien que se lleven de acá pues no que se bojan bueno mire por ejemplo todo ese tipo de herramientas se van a encontrar por montón yo se las muestro es porque después me digo que a ustedes lo hacen ver como si fuese la magia no por ejemplo esto aquí hay un sol pero hay otros que le colocan una flecha le colocan una flecha aparece un punto lo que sea entonces porque aparece el sol usted vende ya toda la vuelta no así de fácil no son las cosas pues me digo si todas esas plantillas dieran como uno como dicen por ahí uno muestra que se pueden ustedes este que ustedes eh pueden apoyarse completar algo si vale por ejemplo ustedes tengan acá su entrada del crash 300 están y analizan si ustedes están ya si usted que le aparece una flecha o un sol pues ya es diferente pero ustedes ya traen desde su análisis la venta o la compra si por ejemplo esta a ustedes les muestra el stop lock y el tp si de acá le dijo el venda de aquí para acá tp1 tp2 tp3 y máximo stop lock si cada vez que aparezca el sol si es un sol verde compra si es un sol rojo vende ni así aparecía hay uno que dé flechas pero son indicadores que simplemente se ponen y se venden esta plantilla se coloca diferente de las demás porque esta plantilla se coloca desde aquí y así así creo que llama así dark point ley nada que llene amigos programadores ellas trabajan todo eso no es yo sé no compren plantillas si ustedes quieren una plantilla me escriben yo la voy a buscar la voy a hacer no compren si son amas de las plantillas pero esa se monta diferente a las demás bueno la otra es esta miren creo que es esta esta es la que está en el grupo esta yo se la recuerdo en el grupo porque como la hace bueno la última clase que tuvimos con los compañeros yo les dije hey nosotros tenemos una plantilla que por defecto ya trae como indicador el Fibonacci entonces si usted quiere estar evitándose trazar Fibonacci todo el tiempo esta plantilla coloca el Fibonacci por defecto en cualquier índice se acopla a cualquier temporalidad listo y también se acopla de acuerdo hacia el movimiento que vaya al índice entonces no tiene que estar trazando tanto Fibonacci sino esa misma herramienta lo va colocando por usted pero son herramientas de apoyo usted viene por ejemplo acá reacciones 38 acá reacciones 50% acá 61 no porque no te viste el video Daniel tienes que tienes que verte el video de Leina voy a hacer el video de Leina ay son herramientas de apoyo por ejemplo en en binarias también Leina les pasó el script mira algunos operan con el script y les va bien no les voy a decir que no miren Leina opera con el script y le va bien pero ¿por qué? porque es algo apoyo igual Leina tiene sus años operando binarias sus años operando forest yo conozco el índice sintético gracias a Leina ella le tiene esta plantilla por ejemplo ese señor que está en búsqueda de copiarme lo que yo hago sintéticos él vende y dice que plantilla cocú y vegeta plantilla espera el dragón no los nombres hay que la gente sin venta en serio entonces plantilla cocú y vegeta entonces tal cosa tal no sé eso si hasta ya no voy pero esto Leina hace los obsequios mientras que usted va y lo compra si a usted le interesa mire por ejemplo esta fue una venta por la plantilla por el script una script y esa se mete directamente en el bloque como digo yo ya le muestro porque yo ya pasé por todo eso yo ya por todo eso ya pasé nosotros para mí tenemos algo chimba que es lo que estábamos con Elena que me parece que es muy chimba que yo le insistí mucho a ella mucho nosotros con Leina señores divinarias bueno siempre me pierde en grupo no sé por qué nosotros con Leina tenemos algo bacano más que todo con la empezamos con las divinarias nosotros con Leina empezamos enviando entradas de binarias luego compramos bot que generaran las entradas luego compramos bot que generaran que tomaran las entradas nosotros tenemos el bot que la genera y tenemos el bot que las toma o diciendo que lo tenemos no que se lo vamos a pasar porque otra más de uno va a escribir por el grupo por el chat o a soporte que les pase el bot siempre diciendo que lo tenemos hay un bot que genera esto y hay un bot que las toma o a veces hay bot que el mismo hace todo listo bueno entonces no simplemente es que el bot genera las entradas sino le insistí tanto a Leina que todas las entradas que nosotros tomáramos para mirar si eran efectivas o no o algo demás y fuéramos corrigiendo si entonces con Leina yo no lo hago pero Leina toma no todas no toma dos tres entradas que cumplan los requerimientos clientes si no me creen eso es para la persona que le guste el tema de entrar porque me creen mucho 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 para las interesadas por copy trading por señales y por aprender en serio es más la que es que por 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 entradas que por aprender y debería ser lo contrario pero miren ustedes acá acá señores deducciones binarias ahora entrada esta es mía yo la explico acá y la que hice con precio de entrada la explica Leina entonces eso fue lo que cambiamos con Leina como que por ejemplo yo antes tenía el hábito ya lo ve hace año y medio dos años hace año y medio yo me levantaba todas las mañanas como algo con los de índices me levantaba en las mañanas y abría la historia de entradas de binarias las enseñaba a tomar en vivo y les decía cuáles íbamos a tomar y cuáles descartamos y les decía por ejemplo si me levantaba a las 7 de la mañana entonces yo vamos a tomar a las 7 y 40 tomamos a las 7 y 50 y tomamos a las 8 y punto eso lo hacía yo antes y de las que estaban de aquí no cumplían con cierto requerido pues por ejemplo euro venta a las 8 de la mañana si yo veía que a las 7 y 50 estaba subiendo fuerte entra descartada una vez o si había noticias en ese par de veces pues descartaba una vez y yo generalmente no aplicaba martingale en ninguna centrada no me gusta el martingale nunca me ha gustado leina se aplica máximo martingale en sus centradas esta la explica a leina y esta la explica pero eso es para que le guste tomar entradas porque son mucho mal las mensajes que llegan a los diarios de personas más interesadas por el tema de señales que porque le enseñen o cosas así ¿por qué? no sé pero puede ser lo que me escriben bueno ahora para no desviarme del tema vamos a mirar el tema de Fibonacci yo creo que ya con eso terminaríamos porque es más fácil es sí y no porque yo recomiendo que los que por ejemplo hay personas ahorita no sucede tanto porque nosotros operamos antes de los índices operamos mucho binarias ah exacto se ve fácil pero es lo de mayor riesgo para decir entonces pasaba que había personas que tomaban las entradas y ya o sea querían ganar todo y marcar querían ganar todo y que todas se dieran y más y así no son las cosas bueno una vez configurado el Fibonacci se puede complementar con las medias móviles o sin medias móviles entonces la inquietud de la mayoría de ustedes es de a dónde a dónde lo marco ¿cierto? depende por ejemplo vámonos al crash 300 a temporalidad de una hora pero les comparto pantalla y ya con esta nos vamos amigos míos miren anoten eso que lo he explicado varias veces para para ventas van a colocar la madre en inglés para ventas es decir para los crash yo hablo por mí yo lo trazo desde la vela más alta hasta la más baja la más baja tened en cuenta me echas yo lo trazo así traigo el Fibonacci punto máximo hace el punto mínimo en la trayectoria para ventas no se ve si si yo veo que si se ve ok para ventas yo lo trazo así para compras desde desde el mínimo hasta el máximo es decir para todos los boon o para todo lo que tenga que ver compras ya yo vengo y tengo el Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo crash o ventas cualquier venta que vaya a ser desde el máximo al mínimo cualquier compra que usted vaya a ser desde el mínimo al máximo en cualquier temporalidad entonces lo voy a colocar desde cuatro horas o en este caso desde una hora que se ve mucho mejor el ejemplo en el crash 300 porque eso dice que ayer en la noche yo le dije a los muchachos que entraran en Fibonacci no he terminado de explicar ya les voy a explicar antes espérenme se me están adelantando listo entonces crash que tengo que buscar el precio máximo ojo ojo aquí muchachones miren aquí ha sucedido información 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 por ejemplo acá hay un alto muy alto bastante importante contraimportante este alto más alto porque en ese alto fue mismo donde me llegó el crash miren o sea simplemente porque me haya cumplido esto ya tenemos un punto a favor grandísimo ya tenemos acá un bloque de órdenes bastante bastante importante y se cumplió a la perfección muchachos ojalá que siempre las entradas en ventas en compra sean así pero en este caso si lo dio eso fue ayer ayer fue eso o sea ayer para el broker ¿no? porque para el broker ya estamos a nueve ayer para nosotros ayer para el broker perdón porque para el broker ya estamos a nueve y nosotros todavía estamos en ocho listo listo entonces busco mi máximo y mi mínimo el mínimo muchachos tampoco es casualidad miren tampoco es casualidad el mínimo miren tampoco es casualidad yo traigo mi Fibonacci ya configuradito agarro la mecha y estiro y a Udrey no me deja mentir porque estaba Udrey no sé si era ayer en la mañana o ayer en la noche pero no me van a mentir porque yo sé que estaba Udrey estaba otra niña que estaba ahí obsesionada con el Kras 300 me decían Hanner me decían Hanner el Kras 300 yo le decía a usted ayer yo le decía a usted ayer Kras 300 en el 50% se lo repetí como 4 o 5 veces y me dice era pero yo me digo extremo extremo ¿cómo sé que me digo extremo extremo si puede me manda un ejemplo yo le decía yo sé sí o sí el 50% de descuento le decía a sus compañeros ayer es una entrada que les puede quedar así y así queda la entrada un stop lock que está superior al 71.8 por si llegaba a subir más claro Cate pero a ver a ver ojo ojo creciendo ejemplos para que me entiendan el ejemplo se movió de protocular porque lo estoy midiendo de aquí a acá pues para que hagan esa entrada es decir esto no existe o no existe ayer va a que como acá no se puede hacer backstage acá yo no puedo recortar pero lo estoy trazando de aquí acá porque la entrada estaba acá estoy hablando de los que estaban conmigo ayer conectados sí Ale porque 50 por descuento en 50 muchachos porque es que el mismo se nos dice hasta dónde llegó mire hizo estos altos más altos yo sé que viene respetando los altos no ojo que no me estoy entendiendo en este en este índice ayer a esta hora la entrada fue aquí en el 50% en decidiendo las razones de por qué fue en el 50% normalmente donde se espera la mayor reacción mayor fuerza es acá en este bebé yo creo que lo que dicen los muchachos agarremos toda la zona el 50 y del 61 ¿por qué? porque cada vez tenemos un alto bastante importante pero donde está la mayor fuerza era el 50% donde se espera la mayor explosión y más es en el 61 sin embargo por el 50 o sea el 50 el 68 son donde se espera la mayor reacción y el punto más clave es el 68 ¿sí? solamente que acá nos dicen compañeros que no lo esperamos hasta el 61 y no lo tomáramos antes por esto por esto que usted ve acá al lado por ese último alto también ¿listo? ahí explotó recuerden que el segundo estallido perdón el tercero es más largo y que el segundo eso es casi que por ley este es más largo que el segundo en ondas de helio por eso ustedes en el grupo tienen las la clase de ondas de helio listo ahora vámonos más para el crás quitemos acá el Fibonacci tengo un máximo y tengo un mínimo vamos a ver que hizo máximo ay perdón quitemos esta verita máximo y mínimo explosión es coinciden esa explosión no mira atrás en un bajo en otro bajo que son zonas bastante importantes yo puedo decir listo tengo un primer punto de entrada aquí tengo mi primer punto de entrada y tengo mi segundo punto de entrada super entonces puedo tomar entrada de esta forma dura todos estos lotes entonces yo puedo dividir mi entrada en dos partes como muchas veces las hemos hecho obviamente teniendo en cuenta la cantidad de puntos y la cantidad de volumen cubro la zona y mi reacción ahora vámonos a temporalidades de 30 minutos 30 minutos exactamente la misma tarea vea vamos a ver si no me hace el sistema ya me cargó la misma tarea la misma tarea la misma tarea se agarra 15 hacen la misma tarea ahora vámonos a un minuto un ejemplo busco el panorama alto y más bajo o acá ojo ojo que esto acá se ve bonito mucha invita todo lo que yo le muestro a ustedes acá lindo hermosísimo pero cuál es la tarea de ustedes cuál es la tarea de ustedes acá se ve muy chiva practicar exacto amigos no hay de otra no hay de otra el que practica va bien y el que no pues si ya le estoy dando el ejemplo en vivo como así aquí yo porque quité la media móvil vuelve y digo si usted lo quiere completar con media móvil lo pueden hacer yo las quité pero con la media móvil simplemente también igual apoyarse muchachos es lo mismo es apoyarse recuerda que la media móvil es en los son soporte en los son resistencia pero lo mismo no cambia en nada me preocupa la pregunta de 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 stefania Mira, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, si te estoy sincero, sincero para la pregunta de, para la pregunta de Stephanie, yo, si tengo montado Fibonacci con media móvil es yo, Johan El Castro, donde esperaría mayor explosión, es aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que el precio, el particular clave, por encima de todos, es el 118. Y preciso, en el 61.8 tenemos una media móvil. Y preciso, tenemos reacciones anteriores. Aunque en el 50 también tenemos reacciones anteriores, en el 50%. Pero acá tengo un plus que es la media móvil. Ese es el plus. Entonces, yo espero que llegue hasta ahí. O, también que hago muchas veces cuando estoy con ustedes, de ingreso, digamos que al mínimo, un ejemplo. Así. ¿Para qué? Para yo poderme aguantar toda esa trayectoria. Y ese porcentaje o ese volumen me lo permite hacer. Pero ahí tiene una entrada. Acá, por decir, esto nos reacciona acá. Pero yo lo esperaría aquí. La pregunta, Ángela. Ah, sí, claro, yo puedo quitar acá en el rojito. Bueno, pues, de lo que yo las, o sea, cuando yo las quité, yo les digo a ustedes, esto, el Fibonacci se puede hacer por emas o cinemas. ¿Por qué les coloco que ponemos cinemas? Porque, vuelvo y digo, no falta el inconforme o el comentario normal que digan. La pantalla se ve muy rayada, muchos indicadores, muchas cosas. Entonces, si es verdad, si usted ve que tiene bastante saturado su gráfica, pues, quítele indicadores y ya no mal de la cabeza. Entonces, aquí hay para todos los gustos, la verdad. En serio. Listo. La pregunta, Ángela, es una buena pregunta. Yo tengo una duda. Cuando descarto definitivamente una EMA, pues, ¿entra cada que se toca la EMA? Depende. Es, o sea, digamos que el talón de Aquiles, de este tipo de entradas de medias móviles, es ese. Que no nos podemos acostumbrar en que cualquier EMA le vamos a entrar. Por eso debemos conocer cómo está el índice, qué estructura tiene, qué edad tiene, si viene respetando la medias móviles. Hay días que ustedes van a ver, por ejemplo, acá. Acá que casi que pasó por la medias móviles y no reaccionó. Entonces, si usted ve que el CRAS 300 mañana se está paseando las EMAs, que usted ve muy poca reacción en EMAs, ¿sí ves? Entonces, si vas a ingresar, toma una por precaución, a volumen y ya testeas, testeas la zona. La desventaja de los sintéticos, por ejemplo, digo que es que, que yo sepa, no se puede hacer pastey, que no podemos testear mucho. ¿Sí? Me dio como, como así es en esta mano. Así es. Corazón, diez. Igualmente, muchachos, mañana, ¿qué es? Ah, bueno, mañana podemos hacer algo en Chimbita. Es que, no sé si mañana. No. Hagamos algo. Mañana, eh, conocen herramientas del TradingView y de MetaTrader. Conocen herramientas. ¿Listo? Y el lunes vemos los tipos de velas que necesitamos para SPY, tanto para BUN y para CRAS. Yo creo que ya de eso terminaríamos todas las sesiones de BUN y CRAS. Sí, mañana es domingo. Entonces, mañana podemos ver una sesión de herramientas. Y el lunes, el tipo de velas, o como quieran, o mañana las velas y el lunes las herramientas. Para el, muchachos, para el grupo de crecimiento de cuentas, uso, yo he dicho a ustedes, eso falta muchísimo. Que vaya que voy, me digo, no presten atención. Eso falta mucho. Mucho. Yo he dicho a ustedes varias veces, yo le crecimiento de cuentas, y los que han visto mis videos que comparto en el canal free, o en mis redes sociales, más que en el canal free, mentiras. Yo lo hago muchas veces, es con los continuos. Con los continuos. Entonces, te lo sincero, si tú no sabes operar continuos, o sea, hablo en general, ¿no? La persona que no sepa operar en lo mínimo, o sea, que no sepa por lo menos cómo se mueve un continuo, es una persona que no va a operar conmigo, crecimiento de cuentas. Porque yo, la verdad, no va a tener perlas cardíacas allí, está bajando. Yo por ahí, yo por ahí, por ahí viendo de pronto el volátil 10, yo viéndolo a 4 horas, y por allí no falta que lo mire un minuto, y está asustado porque a un minuto es una gran chista. Entonces, con ese tipo de perlas, yo no voy a empezar una cuenta, en serio, lo digo de pana. Porque eso yo lo hago por ayudarlos, o sea, no, ni siquiera es compromiso mío, es un compromiso que yo me he hecho al hombre. Entonces, yo se puede hacer un volátil a 4 horas, 2 horas, 1 hora, toda la vuelta, se espalda en relación al precio. Y no falta que se por ahí de pronto en el TikTok, viendo el volátil a un día, perdón, a un minuto, y por ahí asustado. ¿Oye, hay operación? No. ¿Cómo así que hoy hay operación? No. Esto falta muchísimo. Yo digo a ustedes, y siempre lo recuerdo, no tienen que preocuparse por el tema de los tiempos. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron la inversión. Por allá de hacer bien, o sea, no tienen que preocuparse por el tema de los tiempos. ¿Por qué? Me dijeron, la sesión fue de educación. No sé por qué están perdiendo por la operativa. Bueno, voy a parar desde ahí la grabación. No sé por qué están perdiendo por la operación. ¡Le han vinculado por la operación! Bueno, ya por qué están perdiendo. Entonces, tú y usted... Gracias.